A Amelia Bono el embarazo le sienta muy bien y por eso ha recibido el premio Rostro Revelación del Año. Y allí nos ha contado que el bebé que espera es otro niño. Esto es Hola News, comenzamos. A cierto esto de que las mujeres embarazadas estáis aún más bellas. Ay, pues eso dicen, pero mira, por algo será, pero yo creo que es un premio que no me merezco, pero bueno, sorprendida y muy contenta. Fenomenal, fenomenal. Otro chico, o sea que estoy muy contenta para Jorge, pues mira que bien, que se van a llevar muy pocos. ¿Tenéis pensado ya el nombre? No, tenía de chica, pero no tengo de niño, así que a pensar. ¿Tienes pensado a ningún nombre de chico? Ninguno, me gusta el de su padre, pero su padre no quiere, o sea que... ¿Y el del abuelo? Es posible. Ah, bueno, al abuelo le haría mucha ilusión. Pues es posible, uno de los dos, porque tiene dos abuelos. Amelia y Manuel Marto se convirtieron en padres hace casi un año y después del verano darán la bienvenida a su segundo hijo. Parece que el corazón de Fernando Verdasco está de nuevo ocupado, pero no da pistas sobre quién es la afortunada. ¿Podría ser de nuevo Camila Bell? El año pasado mantuvieron un fugaz romance, pero este año volvimos a verla animando al tenista en Australia. Y han coincidido en varias fiestas, como la del Costuming City en el Met de Nueva York y ahora en Cannes. ¿Simple coincidencia o podrían haberse dado una segunda oportunidad? Estaba aquí cerca. ¿Eres regalas joyas? Sí. ¿Sí? Pero a quien quiere mucho. ¿Y qué tipo de joyas te gusta regalar? ¿De todo? ¿Pendientes, hombre? Pues sí, la verdad que a hombres no. A mi padre si le regalo, le regalo un reloj, pero a mi madre, a mis hermanas, cuando tengo novia, pues también. Siempre, siempre me gusta regalar joyas. ¿Hay alguna chica especial ahora para regalarle alguna joya? Bueno, quizás hay por ahí alguna. ¿Sí? ¿Cuándo andan? No, pero no hay nombres todavía, no hay nombres. Su rostro ha dado la vuelta al mundo, es uno de los modelos españoles más reconocidos y allá por donde pisa está muy orgulloso de ser de Tosa del Mar. Por eso Andrés Belencoso ha sido menejeado en este pueblo de Gerona, donde esta vez no ha podido acompañarle su novia Kylie Minogue. Les dejo con el guapo modelo y les espero la semana que viene con más noticias en Dola News. ¿Por qué no te ha acompañado Kylie? Ya vas directo al grano, ¿eh? Madre mía, tenía que trabajar, estaba muy liada con la promoción de su álbum. ¿Cómo que te ha llamado para felicitarte? Hemos hablado todo el día, hemos hablado todo el día. Ha salido la primera canción, All the Lovers, os la recomiendo, sí, muy bonita, os va a gustar. Todos los amores, en español. No sé, sí, ¿no? Supongo, supongo, espero, hay que ser. No, no lo sé.